¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a la Minecraft El día de hoy nos encontramos en Team Skywars Con la misión de capturar Pokémons De capturar Pokémons Los cuales van a ser nuestros rivales Nuestros contrincantes Y... ¿De qué trata esto, hermano? Va a consistir en que primero tenemos que tener Unas bolas de nieve que van a simular las Pokéballs Con esas bolas de nieve le vamos a dar a nuestros rivales Y una vez que le demos Con esas bolas de nieve va a querer decir Que ya lo vamos a poder capturar Y bueno, al matarlo lo vamos a registrar En la Pokédex Va a estar muy muy bueno Muy bueno, así que primero necesitamos tener Las bolas de nieve Tengo bolas de nieve Ya con esto Podemos capturarlos Primero les tenemos que dar un bolazo Una Pokéball, les tenemos que lanzar una Pokéball ¡Exacto! ¡Oh! Amigo, ya se ponen violentos Ya se ponen violentos Y ya después lo podemos matar Exactamente, ya tengo un stack de Pokéballs Es decir, 16 más 7 Así que bueno 16 más 6 Mira, vamos a darle a este ¡Fum! Es que yo estoy para acá hermano Ven, ven, ven Ok, ok, se buggean ¡Fum! ¡Uno! Ya podemos matar al del casco Ok A por el del casco del diamante Adiós amigo Listo, y mira Con estas puras Pokéballs Y pum ¡Pum! ¡Bien! ¡Perfecto! Nuestros dos Pokémones nuevos en la Pokédex Se van a registrar porque Pues ese tipo de Pokémon no lo teníamos nunca No lo habíamos capturado Estamos empezando Estamos empezando Mira, mira Cúbreme hermano Cuidado No me dices nada En serio Estaba pasándome agua ¿Estabas pasándote agua o qué? Sí, me estaba poniendo agua en mi inventario Ah, ya, 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 ya Oye, no puedo ayudarte de nada, eh No tienes bloques Tengo bloques Pero como tienen esta textura extraña A ver, vamos Construye, construye Uf Ven, ven, ven Vamos, vamos, vamos Déjales, doy, déjales, doy, déjales, doy ¡Pokéballs! ¡Fum, fum, 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 fum! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! Ya, está muerto uno Acá queda uno, ¿no? Sí ¡Oh! ¿Ya le dije con las pokeballs? Ya, ya, a ese no sé Pero a los que capturamos ahorita ya Ya, eso ya ¡Fum, fum, fum! Bien, bien, bien hecho Sí, mira Es que acá abajo quedaron muchas cosas Las voy a agarrar Porque mira, hay pokeballs Y las pokeballs ahorita van a ser muy, muy importantes Mira, mira, mira ¿Le diste con la pokeball? No Lo tengo que ver con Ahí está Lo tengo que ver con mi cámara Para que lo registre en la Pokedex ¡Dale! ¡Capturado, vamos! ¿No has muerto, hermano? No, no, no Pero necesito comer Mátalo Ahí está Perfecto Ese ya también lo tenemos registrado en la Pokedex Porque ya le habíamos dado un bolazo de nieve Mi cámara lo vio Así que, pues Eso Lo va a marcar Te están diciendo hacker, ¿eh? Eh, pero si no soy hacker ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ups! 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 ¡No saltes! ¡No saltes! ¡No saltes! ¡No saltes! Cuidado, ¿eh? Ya te ficharon abajo ¿Cómo que? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, para terminar Vamos a intentarlo En el mapa de Rainbow A ver si logramos cerrar con broche de oro O sea, ganando la partida Sí Y al momento de entrar Nos encontramos a otro maestro Pokémon Así que vamos a tener competencia Era del equipo azul Porque tenía su trajecito azul Tenía las Super Balls ¿O cómo se llaman? ¿Las azules? No, tenía las Poké Balls normales ¿Sí? Bueno Tengo Poké Balls Me falló Yo también, yo también Así que vamos a empezar a construir Tengo Pero a montones, ¿eh? Yo no tantas Tengo un Una pechera para ti No sé si la quieras La quiero, la quiero, la quiero ¡Vamos! ¡Dales! ¡Listo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Fuera diamante! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Súper bien, eh! ¡Súper bien! ¡Oh, con música de forma, eh! ¡Oh, sí! ¡Qué música tan más padre! ¡Muévete! 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 ¡Muy bien! ¿Dónde están? ¡En la azul! ¡En la azul! Oye, ¿tienes una espada de diamante? ¿Una pechera de diamante que me des? ¡Eso! Bueno, pues creo que ya vamos medianamente bien armados Así que, pues ya, a darle, a darle, a darle Y tenemos pokeballs Tenemos de todo, tenemos de todo Ojalá se nos haga, ojalá se nos haga Con mucho cuidado Ya registrados dos en la Pokédex Ya dos Bien, bien, bien Fue una buena captura en todo Cuidado, cuidado, cuidado Ah, no había visto que estaban en esa isla Ah, mira Hay gente ¡Vamos! Estaba tirando Estaba tirando sus Estaba tratando de abrir sus huevos Ahí, ahí está Ya está registrado ¿Ya está bien? Perfecto ¡Tenemos a los dos! ¡Tenemos a los dos! ¡Tenemos a los dos! ¡Se suicida! ¿La otra ya está? Ya, ya, ya Se volvieron los dos Perfecto Dos más, cuatro ya No tengo bloques, eh Yo tampoco Ya no tengo bloques Pues entonces hay que talar Va a ser necesario talar Porque si no No vamos a poder llegar A las otras islas Que son las pokeparadas Porque pues al matar a gente Cuando nos den pokeballs Quiere decir que Acabamos de girarle A una pokeparada Y acabamos de darnos pokeballs Ya, ya, ya Ya construí tanto El mapa, el texture pack ¿Me avisas? ¿Ves los troncos, no? Rosas con negro Cuidado, 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 cuidado Me quieren capturar Me lanzaron pokeballs Y también hay arriba Cuidado, hermano Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Están peleando? Y el otro no hace nada ¡Vamos! Cuidado, cuidado, cuidado Construye, construye, construye ¡Vamos! Registradísimo No lo matamos nosotros Pero puede que nos lo cuenten a nosotros Ya todos estos están registrados, eh ¡Ah! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Esto es hacker o algo, no! No, verdad, no, verdad ¿Dónde puedo pegar? Está, está muy violento Está muy violento ¿Lo matas? Ya está muerto ¡Uf! ¿Costó, no? Uy, sí, cómo costó Pero ya Perfecto Registrado, ¿no? Espero que todos Sí, sí, sí Espero que todos estén registrados Ya lo veremos en el video Para hacer ¡Oh! ¡Uf! No lo capturé, eh ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, feo, eh! No te voy a sacar volando, hermano ¡Uf! Se acaba volando, ¿verdad? Sí ¡Uf! Lamentable, ¿eh? Ese no lo pudimos Registrar En la Pokedex Fue salvaje Pero salvajisísimo ¡Se escapó! ¡Uf! De acuerdo a la velocidad Era imposible Pero creo que vamos bien Vamos bien con la casa ¿Tienes botas de diamante? ¿Para mí? ¿Botas de diamante? No, solo de oro, mira Ah, bueno Me vienen bien Y tienen protección Así que puedes servirte Faltan muchos Sí Tengo ocho Pokeballs Nada más ¿Ocho? Oh, sí ¡Vienen, hermano! ¡Listo! ¿Ya está? ¡Ay, me caigo! ¡Otra! ¡Ya está! ¡Registrada! ¿Los dos? ¡No pongas el agua, hermano! ¡A volar! ¡Pone el agua! ¡Hermano, pon el agua! ¡Pone el agua! ¡Ahora sí! ¡Pone el agua! ¿Quieres la masada dorada? No, no, no No puede ser Ah, bueno, pero si quieres Si quieres regalar Ese es de 10 kilómetros Cuídalo ¿Estás comiendo tú? ¿Eh? ¿Estás comiendo tú? Sí, pero se movió Sí, porque oigo gente comer Y dije ¡Oh, rayos! No vaya a ser alguien ¿Estás otros dos más registrados En la Pokedex? Sí No inventes Casi con el agua Me matas, hermano Perdóname Es que me estaba quemando ¡Ay! Los chiles están buenos Eh... Ya no hay nadie que... Ya faltan dos personas Sí Vea uno Me voy a acostumbrar a ver La madera de color rosa con negro Y al final Me voy a terminar acostumbrando Ok Ahí van los dos Sí, eh Ahí van los dos Si se puede matar a uno Está abajo de ti No, no, no Ve, 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 ve A ver, deja ver si le puedo dar Se suicidó No Sí Espera, mira Acá está el otro Pésimo ¿Ya le diste? No, no, no Tengo dos Pokeballs Ay, tía Me atraviesas cuando lanzo la Pokeball ¡Eso! ¿Listo? Cuidado, eh Cuidado, eh Lo matas, lo matas Muere, 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 muere No, 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 no Que no te coma la manzana El agua Como me cae mal Y quiere poner Quiere poner lava el crack Ahí está Ya, ya lo tenemos Oh La corri Ahí está Es que No, está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Tenemos que tapar el agua, ¿no? Ahí está Ya No No lo veo, eh Ok, ok Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Mátalo Mátalo Se está acabando ¡Eso! Bien, hermano Te escabulliste muy bien, eh ¡Excelente! Ganamos la última partida Lo cual hace que fuera una buena casa a Pokémon El día de hoy Capturamos a muchísimos ¡Ah, montón! ¡Ah, montón! Y este Se escapó varias veces, eh Sí, sí, sí Se puso pesado Pero bueno Ya lo capturamos Ya están registrados Y pues bueno Hasta aquí El video del día de hoy Si les gustó Denle me gusta Suscríbete a este canal Recomiendanos Y compranlo con tus amigos Y nos vemos pronto con más videos Cuídense mucho Adiós ¡Bye! ¡Suscríbete a este canal! Gracias por ver el video.